¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya El amor que ya pasó Donde se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy represento el pasado No se puede conformar ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya El amor que ya pasó Donde se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy represento el pasado No se puede conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que te enviar de amor 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 Con qué tristeza Te enviar de amor Un amor Que se nos va Es un pedazo de alma Que se arranca Sin miedo Fui la ilusión de tu vida Un día De amor De amor De amor De amor Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tuve que hicieras lo mismo que veinte años atrás. ¿Con qué tristeza ha mirado un amor que se enoja? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Muchas gracias.